bueno 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 que tenemos aquí kerjus faginia si no me confundo el quejido este recordáis que cogí unas bellotitas y una serie de semillas para plantar pues ya me llevé también un cachín de quejido con un poquitín de raíz porque estos esquejes de esto es bastante bastante complicado y ya hace un mes de aquello creo recordar y a ver si enfoca bien esto y mira ya ha brotado por ahí pero es que brotar brotar también está brotando por aquí por aquí una yemita por aquí pero bueno lo importante es la la ramita esa de ahí y es un triple tronco si os fijáis aquí todo viene del mismo sitio y tiene muy muy buena pinta para hacer un mame pues muy elegante y de un árbol de estos porque suele tardar en formarse y tal pero yo creo que ya tenemos casi hasta un un buen nevary ahí mirad mirad y nada os quería enseñar esto y ya iremos haciendo vídeos de veis ahí se ve como también está brotando y yo creo que va a haber suerte va a haber suerte amigos vale hasta luego y yo os iré enseñando cómo evoluciona va a haber suerte